El Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha informado sobre el Plan de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía. Un plan que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la precariedad y las condiciones abusivas de trabajo y que está centrado en cuatro grandes bloques. Materia de Seguridad y Salud Laboral, Empleo y Relaciones Laborales y Seguridad Social y Economía Regular. El plan prevé 101.085 actuaciones planificadas. En su desarrollo intervendrán 121 inspectores y 146 subinpectores coordinados por la Junta de Andalucía y adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Junto con ellos también participarán 19 técnicos de la Administración Autonómica que realizarán otras 4.560 visitas empresas para comprobar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. En esta materia, además de las actuaciones de los técnicos de la Junta de Andalucía, se programan un total de 22.056 actuaciones para todos los sectores de actividad, de los cuales 2.153 están previstas para la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A la economía irregular, 42.581 acciones que se centrarán en el comercio, la hostelería, los servicios y la construcción. En el bloque referente a Empleo y Relaciones Laborales están planificadas 13.110 acciones, de las que 3.379 estarán centradas en el fraude de la contratación, para poder potenciar la transformación de contratos temporales en indefinido. Se contemplan otras 2.964 actuaciones para vigilar las condiciones de trabajo y 790, importante también, 790, para comprobar la igualdad efectiva. Esto y otros muchos datos que contempla ese plan de inspección planificado, le podrá ampliar la propia consejería, que lo hará también durante estos días, pero es una pieza fundamental también, junto con lo que ahora vamos a aplicar también de la reducción de trabajo administrativa, la lucha contra la situación irregular en la empresa, en el trabajo y, por tanto, en las condiciones laborales de nuestra gente.